mis trofeos tampoco te penses tú que son aquí 90 por ahí unas 90 90 y poco por si unas 90 por ahí serán y luego el que más horas así que le he echado para el platino ha sido al Final Fantasy 7 que tiene 110 o 115 horas si ya la estoy haciéndole el me estoy pasando en normal el revir y luego me lo pasaré en difícil está muy guapo la verdad el jueguecito ya eso es una eso es una putada a ver a ver su espada golpea lo que las raíces advierte seguido por la culpa y la marca de la muerte la vida de la que gozó ahora le da la espalda donde antes hubo amor ahora una tumba helada pues ya estaría se postra junto a la copa que arroja una cruel sombra sobre el sembrante de la difunta novia cerca no hay ni un alma en el silencio es casi obsceno aún así el mal recta sobre el terreno que cojones tío ah el mal recta sobre el terreno la vale esa es la la serpiente vale a ver una copa una copa de que se postra junto a la copa que arroja una cruel sombra sobre el semblante de la difunta novia está aquí ya tengo que dar aquí la vuelta para que sea la novia difunta novia tiene que ser vale a ver que está en el centro vale o sea se postra junto a la copa del árbol pero es que no puedo subir a la copa del árbol la no no me deja poner la copa del árbol ahí me deja solamente para los lados que no que no que no a ver se postra junto a la copa que arroja una cruel sombra sobre el semblante de la difunta novia o sea vale la difunta novia se supone tengo que tener la cara de la novia cerca no hay ni un alma el silencio casi obsceno vale entonces tiene que ser nada aquí nada y aquí esto así a ver cerca no hay ni un alma el silencio es casi obsceno aún así es mal recta sobre el terreno cerca no hay ni un alma qué cojones qué cojones qué cojones tío como no te lo tiene que haber dicho igual es que no entiendo yo muy bien qué cojones me quiere decir esto sé que dice se postra junto a la copa que arroja una cruel sombra sobre el semblante de la difunta novia o sea se supone que el medallón de la novia tiene que estar en el centro porque a la derecha el tío y a la derecha el todo pero con las caras este es este es el tercer punto ya es que claro es que dice se postra junto claro el tío ya lo tengo ya pero sí pero no me deja subirlo arriba no o sea del árbol hacia la derecha no no pues no espada tumba esto no es así la pava tiene que estar en el centro seguro porque te pone se postra junto a la copa que arroja una cruel sombra sobre el semblante de la difunta novia sí y pone luego cerca no hay ni un alma el silencio es casi obsceno aún así el mal recta sobre el terreno o sea no hay ni un alma y y como coño yo hostia 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 este ya este ya me está costando un poco se postra junto a la copa que arroja una cruel sombra sobre el semblante de la difunta novia vale la novia está a muerte se supone que es la copa la copa tiene que estar en el centro la copa del árbol digo yo luego cerca no hay ni un alma el silencio es casi obsceno aún así el mal recta sobre el terreno si es la serpiente pero eso no entiendo yo entonces que hago con la con la moneda del señor dime se postra junto a la copa que arroja una cruel sombra sobre el semblante de la difunta novia cerca no hay ni un alma el silencio es casi obsceno aún así el mal recta sobre el terreno el centro yo creo que es hostia pues no lo sé pero yo yo intuyo que al ser lo de ese postre junto a la copa que arroja la cruel sombra sobre el semblante de la difunta novia será que la moneda de la tumba tiene que estar en el centro yo creo que es así pero luego lo que me raya es que dice que cerca no hay ni un alma o sea que decir que cerca de ella no tiene que haber ninguna moneda y luego y luego dice que el mal recta sobre el terreno aún así o sea pero es que que hago yo con el pavo este hostia se postra junto a la copa que arroja una cruel sombra sobre el semblante de la difunta novia cerca no hay ni un alma el silencio es casi obsceno aún así el mal recta sobre el terreno no pero no me deja mover para arriba no me deja moverlo arriba o sea cerca dice que nada sí es que no entiendo o sea es que yo intuyo por lo que dice lo de la difunta novia y lo de la copa supongo yo que será en el centro pero claro no sé si con la cara de la muerta o con la cara de la novia pero claro dice es que ya lo he probado a no ser que sea así pero no porque no dice nada de la espada como no sea así no porque dice que cerca no hay ni un alma aún así el mal o sea el silencio es casi obsceno o sea que decir que no ni idea aún así el mal resta son y este aquí no no y a lo mejor así no no es que cerca de ella dice que no tiene que haber ni un alma aún así el es que claro dice yo creo que la es que es que claro si yo me guío por eso yo diría que la moneda de la tumba debería estar en el centro porque es como que se postra junto a la copa y la sombra supongo yo que será la parte de que da sombra tiene que ser la parte del sol para que de sombra a ver no cago en su puta madre no porque como lo he ido moviendo no tengo ni idea se postra junto a la copa roja creo que este es no y si es al revés si es así no es que cerca dice que no tiene que haber nada tampoco cerca no hay ni un alma el silencio es casi obsceno aún así es más recta sobre el terreno es que esta sería la cuarta no 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 es que la tía está bien por cojones con la cara con la cara de la mujer ¿no? vale cerca no tiene que haber nada y el mal resta sobre el terreno o sea es que es que entonces joder chaval madre de dios madre de dios chaval la bestia que la muerte había engendrado el que ha fracasado a la que ahora han matado ahora juzgas a las personas que he citado y eliges donde recae la carga del pecado hostia chaval a ver la ves hostia que la muerte había engendrado o sea este señor el señor pero no ah si pues el hombre claro esto hostia vale 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 hostia hostia esto es un final si tu has elegido otra cosa vamos a tener un final diferente si era distinto hostia yo creo yo creo que tu y yo vamos a tener un final diferente me da me da me da a mi que vamos a tener un final distinto que te apuestas a ver vamos a ver uff empieza el mandangón ya aquí la 201 estás haciendo es que le has pegado un buen vicio perra que pasa contigo me cago en to viciada me voy a cagar en la leche tengo tengo varios que pasa te lo tengo que decir a la carita hostia me ha dicho me ha dicho que tienes una mujer muy torpe no te pasa nada se te quiere igual le harán bueno me cago en su puta madre que es eso tío hostia que susto hija de puta así te pudras y apestes bajo la tierra ala 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 pero ahí va mi madre chaval pero que es el el cabezanabo hostia que la está ahogando en la bañera ya está ahí hostia pues sale muy campechano sale como si hostia que me ha visto no 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 que cojones le pasa que hace está haciendo estiramientos ahora se lo ha subido el gemelo hostia chaval que guapo chaval o sea está está guapísimo hecho que hace disparando este gilipollas que hace esgastando balas inútil que hace esa esa la dolió esa la dolió al cabezapolla A esta Sí, te deja vivo como diciendo Anda, anda, pringao Anda, mira, te dejo aquí un chochete Para que te diviertas como me divertía Ah, pues no Mira, se lo lleva para jugar Y se lo lleva Pobre hombre Venga hombre, no me jodas, tío Sí, hombre Pues va a ir su puta madre por ahí Hostia, qué guapo, chaval Hostia, qué guapo, chaval Hostia, qué guapo, chaval O sea, se han cascado un juegazo ¿Qué es esto? Mira, con lo que se ha limpido el cum Ahí lo tienes Un paño Tiene toda Todo el cunazo Aquí Vas a ver Triángulos y sórceles Lo iba a llamar yo Joder, tengo que entrar por esta puerta roja de aquí En serio Mira, me ha dejado una, ¿ves? La otra se la ha llevado Bueno ¿Qué cojones? Ahora, ahora se ha esto Uy, qué turbio se está volviendo esto No me digas eso Bueno Ya me he ido a la otra dimensión De otro mundo Míralo Míralo De otro mundo ya Ah, por ¿Por qué? Ah A mi entender ahora Porque no hay mapa aquí Claro Ahora estoy en el otro mundo Ahora estoy en la zona mala No Hostia, qué guapo están los escenarios ¿No? O sea, por favor Socorro Se llama El juego Silent Nace un pajote Se llama cabra Esto Joder, qué guapo, chaval Mira Aran Siéntate a hacer un pis Esto tiene ahora Ahora ya tiene esto Ya una pinta Un poco más cruel Hostia Hostia, qué guapos Están los escenarios Tú te crees O sea, como no se lleve el goti Esto Bueno, se lo va a llevar el wukong Por desgracia Pero Pero esto es digno de Esto es digno de goti, chaval O sea, mira cómo Mira qué guapo, chaval Las texturas Qué cojones, tío Caca 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 Tú Tú has avanzado más de esto Joder Me cago en tu puta madre Eh ¿Quién eres tú? Uno que escupe ¡Ay! No, no, no No me hagas spoiler No me jodas que te escupo Tú mira como este Que te mueras Coño Ay, qué dices ¿Qué? ¿En serio? ¿Me estabas vacilando? ¿Pero por qué esto es así? O sea Que Que a ti te ha pasado lo mismo Me cago en tu O sea Que a esos no les tengo que hacer pupa Ah Ah Joder Joder Pero tú cuánto has avanzado, chochona Joder Ven aquí Ven aquí Hijo de puta Muere Es un puto alien esto ¿Qué cojones pasa? Me cago en su puta madre Hostia Por favor Qué guapo está esto ¿Cómo? Ah, que tengo que romper Sí, hombre ¿No? ¿Y qué más? Soy Mazinger Z Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno. ¿Por dónde coño están, tío? Venga, vale. Hostia, ¿qué es esto, tío? Hostia, ¿qué es esto? Hostia. 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 Hostia, que me las voy a ver muy putas. Me parece a mí... Venga, vale. Hostia, chaval. ¿Qué es esto? Hostia. 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 ¿Dónde está la hija de puta? A ver si viene la perra Porque si le pillas por la espalda lo tumbas de una ¿Me ha visto ya? Joder, ¿hasta dónde llega? ¿Qué dices? Colega, de la vega, ven aquí Ven aquí, tírate por aquí ¿Por qué no te tiras? ¿Hay algún botón para echarte lo que es La jeringa encima? Porque creo que no, ¿eh? Sí, o sea, pincharte la jeringa Sí Mira Hola perra Toma puta A tomar por culo ya, hombre Jate de hostias O sea, en difícil Su padre, ¿no? Ay, bueno, hay balas Hostia, ¿y pretenden que yo me pase a cabeza Mierda en difícil? Me parece que me he pasado Se me ha ido Se me ha ido la pinza Mira que soy jugón Pero... Hay veces Cojones, tío, que suena Hostia, polillas Tú, qué coño Y una M Mira, ha notado algo En Nathan Drake Hostia M en una puerta Vale Hostia, la M de Mary Bueno... Bueno... Este ya está fumando Este ya está fumando, porros Está ahí con toda la drogaina O sea, esto no pinta nada bien Y todos lo sabemos Aquí unos... Para freírse unos espaguetis Ah, mira Una... Una bebida esotónica Pero no... Sí Pero no me la voy a meter por el culo todavía Todavía puedo aguantar un disparo Una hostia más A ver qué dice esto Primero viene el líder Dispuesto a lo que cueste Su paso en... Es lento pero seguro Se dirige hacia el oeste Porque todo acaba en verso El más veloz escaló Pero en el aire tropezó Aún no se ha caído Pero está a medio camino Lo que queda Ya no puede decidirse Veinticinco pasos de más O veinticinco pasos atrás ¿Qué cojones, tío? Este pago está... Este está con la copa Este está con la copa Ahí no Aquí te salí a ti ¡Hala, qué! ¡Joder! Súper fácil, dice Súper fácil, dice Cospiálidoso Es que tengo aquí el guardar Como me salgan bichos No, yo voy a guardar antes No me fío ni un pescado Madre mía Cuatro horas Huele a mierda Pero severa, ¿eh? Huele a melenas aquí ¡Ay! Tengo que ponerle la horita Tengo que ponerle la... Tengo que ponerle la hora Pero no tengo la manija Todavía O sea, que tengo que ir a por la manita Venga, vale Me curo, por si acaso ¿Por qué no me fío ni un pescado? O sea, que tengo que ir a por... Bueno, que tengo que ir por aquí Bueno, que tengo que... ¡Loco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿no? Chaval, que joder, tío Cómo está hecho de bien esto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Arriba las manos Soy el doctor amor ¡Pero! ¿Qué cojones? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Puta, puta, 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 puta! Hostia, que encima me ha fallado Que encima me ha fallado La madre que me parió Encima va y me falla El... La linterna, tío Encima va y me falla la linterna ¿Qué hace que una está en el suelo, tío? Bueno Es que... ¿Para qué coño se compra este hombre Las cosas en el chino? Es que hay que joderse Joder... ¿Y que me tengo que tirar Por aquí abajo? Bueno Ahí, ahí Hay que dejarse Cien pavos en una... ¿En serio? ¿Que hay balas En una puta cuna? Creo que mente enferma Esto, esto ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Sí, sí Ahora sí que me ha atacado ¿Sí? La cucaracha La cucaracha La cucaracha ¿De dónde coño está? ¿O está aquí? Joder, chaval ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde coño está? O sea, hay algo por aquí Pero no sé el que es No, 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 no Es que guapo, chaval Me encanta Cuidado que explota Me encanta Me encanta Cuando le pegas Se arrastra Y deja el rastro Me puto encanta Me puto encanta Es un babosote Es un babosote Bueno Verás tú Joder, chaval Venga, vámonos para arriba ¿Quién dijo miedo? Joder, el ambiente O sea Esto, esto en serio No tiene puto sentido Esto no tiene sentido ninguno Qué guapo ¿Cómo se ve? Soy un puto friki de Lo siento Me gusta muchísimo Ver las putas texturas Joder, que se está bien hecho Está de puta madre O sea Tiene un ambiente Una iluminación O sea Madre mía Blue Bertin Por favor Pero la poca que hay Que me la metan Por el ano Claro Como muchos Como muchos youtubers Es que está muy bajo Hay que subir los lumens Del HDR Cómeme la polla Los lumens Y la Socorro O sea ¿Y dónde están las manijas? Tienen que estar por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, chorra? ¡Eh, pichurra! ¡Coma! ¡Coma! ¡Ahí va! No me esperaba Que iba a explotar tan pronto Hostia, pichurra Hostia, churrilla ¡Hostias! A ver ¿Qué es por aquí? Hostia, pachurro Pachuru, pachuru Hostia, esto lo puedo romper también A ver Sí Vamos a romper todo Voy a tirarlo todo A tomar por culo Que se joda El que haga obras aquí, hombre Así pasa Pasa para adentro No jodas, chaval ¿Qué es esto? Las calderas ¿Qué coño pasa aquí? Bueno, me están dando demasiadas bebidas Y demasiadas chuflas Me están dando demasiadas movidas Bueno Me están dando demasiadas movidas Bueno 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 Lo que se viene Se viene Jefaso Hostia Esto se viene Esto se viene Jefe aquí Aquí se viene Jefaso Aquí se viene Jefaso Fino Hostia Que miedo Hostia Que miedo Estoy cagada Ahora mismo Vale Hemos Hemos hecho Un pequeño Hostia Hostia Caca Caca Esperate Que llegue A encontrar La Esperate Que llegue A encontrar La primera Uno Hostia Este no ha explotado ¿Por qué Este no ha explotado? Buah Necesito la llave Aquí necesito Una llave Estará apuntada En el mapa No 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 Ah si Ah si Si Vale Voy a ir a 307 A ver Es por aquí ¿No? Si Buah Caca Que hace No No Como me Mola Ah Mírala La manija Está ahí Ahí hay una manija Radio Es de radio Otro más Bueno Pero si estoy teniendo más No 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 Aquí se está preparando Aquí se está cociendo La masacre De Puerto Serrano Me vibra el mando Cada vez que me acerco A la radio Hostia Puta Que la tengo que disparar ¿No? Uff Ah mira Está por aquí Hostia Pero que pasa Aquí Que es esto No tengo Joder Cuantos objetos Aquí necesito una manivela Uy la banda sonora Por Dios Uy la banda sonora Por Dios Uy la banda sonora Por Dios Me quiero quedar ahí Toda la vida Me cago en tu puta madre Coño Hijo puta Hostia Chaval Coño Que susto Me he dado Joder Una llave de la 306 Dame por el culo Maricón Vamos a ver Allí Bueno ¿Qué es esto? The room El Silent Hill The room Gira Gira Vamos fuerte Me cago en tu padre ¿Qué pasa contigo? Fuera 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 Me cago en la Si hombre Una polla Quieto Hostia No Así no Así no se hace Daniel es gilipollas Hostia Vamos a salir fuera Y vamos a la habitación Hostia Pero la manija La primera No se donde No se como Con eso Si Hija de puta Me tengo que curar Tío ¿En serio? ¿Ya? ¿Empezamos con la broma? Hostia La otra vuelta La otra vuelta La otra vuelta No vengas No vengas No vengas Date la vuelta 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 Ferro Hostia Pero que hay otro aquí anda ya hombre qué cojones tío hostia hostia tú hostia tú pero que había otro atrás hijo de puta o sea aquí las medicaciones es que bueno más balas bueno más balas bueno esto me está preparando para un infarto bueno me cago en tu puta madre coño joder chaval hay que hacerse ahí what aran me cambias el pañal que estás acostumbradita ya no pasa en el que es esto que es esto o sea que es esto tío hostia hostia es que cual cualquier me cago en su padre que me cago en su padre mira la mira la mira que te veo estoy viendo asquerosa bueno me están dando balas palpa pero para cagar eh os estoy gastando balas y estoy pero me da igual es que me la pela eh me la pela me la pela me la pela lo que no está escrito bueno esto es una manivela a ver por aquí que hay ay mira aquí hay más balas no le he dado yo sin querer no le he dado yo sin querer que hija de puta pasa aquí ahora que coño pasa joder tío me va me va a dar un infarto te lo juro por mi madre que me da un puto infarto eh que no puedo yo con este juego chaval estoy más tenso que cagando sin pestillo eh uff hostia que miedo tengo donde ahora estaba la válvula este es el reloj la radio ah es donde la radio no otra vez otra puta de estas que pero como me ha dado como como me has dado a ver so puta toma 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 que ahora que como se te ha quedado el culo eh asquerosa me vas a joder tu a mi una polla pa ti bueno te ahora todavía estoy a tiempo si me van a joder igual vale tengo que tirar para arriba todo para arriba y a la derecha si van a salir más cabrones estoy seguro mira como creo creo que hay muchos creo que hay muchos creo que hay muchos muy buenas pues mira pues aquí estamos pasando pasando un poco de miedo joder pero bueno joder no 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 joder hija hija de puta toma 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 uff que temeras me da igual las balas me da igual las balas pero ya no me no es que hacer todo esto una polla uff Una polla chaval Una polla, chaval Lo malo es que ahora Por aquí tiene que haber más hijos de puta De esto, seguro Por aquí tiene que haber más hijos de puta De esto, seguro Buah, chaval Buah, chaval Qué miedo tengo Buah, chaval, qué miedo tengo Por favor, darme más balas O algo, por favor, darme más balas Hostia, ¿dónde estaba? Hostia, ¿dónde estaba? Ah, ahí, ¿dónde estaba? Pero medio muerto Ah, por aquí Aquí, aquí, aquí Hostia Hostia, es tanto fuerte Ya he roto la música Venga, vale Ya me he quedado una manilla Hostia, chaval O sea, tengo una manilla Vale, o sea, ahora tengo que Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajar para abajo o cómo? ¿Por las escaleras? ¿Y dónde coño era? Por aquí, justo Justo por aquí Creo que sí Venga, vale Venga, vale Una H, tío Ahora es una H O sea, antes era una M Ahora es una H Me gustan las balas Me gustan las balas Porque Esta sí la tengo que colocar ¿Cómo? No hay nadie en casa Hostia, me he cagao Me he cagao O sea, me ha subido algo Por el cuerpo, chaval Me he cagao, ¿eh? Me he cagao Me he cagao Me he cagao O sea, me voy a comprar la webcam Para que me veáis la puta cara De gilipollas Y los sustos que me pego Para cuando haga directos O sea, es que me vea Madre de mi vida, chaval ¿Dónde está la manilla? Aquí Vale Ahora esto Vale Decía 25 pasos adelante Y 25 pasos atrás Que esto Aquí tenías tú la solución Que ahora no está Y la mierda esa Vale, voy a guardar Por si las moscas Hostia, me he cagao, ¿eh? Vuela caca Sí, necesito vida Pero tengo de todas maneras Tengo Me voy a chutar una A ver cuántas tengo Dos tochas Me voy a chutar una Ahí Ahí, 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 ahí Ya está Vale Ahora tenemos Las 210 O sea, puedo Ah, en su zona Tengo que leer esto Primero Primero Viene el líder Dispuesto A lo que cueste Su paso es lento Pero seguro Se dirige hacia el oeste O sea, norte Sur Este y oeste O sea, izquierda Vale Izquierda Esa es la de las horas Porque es la lenta Vale Y luego El más veloz Escaló Pero claro Esa es la manilla De la otra Supongo yo que será Vale Entonces este Vale Entonces es Hacia la Hacia la izquierda Norte, sur Este y oeste Sí, izquierda Vale Izquierda Entonces Quiere decir que Izquierda Para acá Y creo que lo de los 25 pasos Creo que serían 5, 10, 15 20, 25 No 5, 10, 15 20, 25 No Pues tiene Pues a ver Aquí Algo de Cojones Y luego la otra Son 25 para adelante Entonces serían las 9 Y No No serían las 9 Estos son los minutos Entonces la Otra Según se ponga Sería Para la derecha 1, 2, 3 5, 10, 15 20, 25 Serían las 5 y algo Creo Las 6 menos 20 O algo así Vale Y ahora esto Que ha hecho Esto Que Que ha hecho Ahora Hostia No se lo que ha hecho Amigo Amigo A ver Tengo que ir por esta parte De la 209 Por cojones Pero por cojones Entonces Esta está cerrada Por aquí Voy por atrás Y por aquí No puedo Que yo sepa Porque estaba cerrada O sea Tengo que ir por detrás Tengo que ir por donde he entrado Por aquí Tengo que ir por aquí Y Hacia Hacia aquí Hostia Que se ha abierto La puerta Se ha abierto La puta H Uy Se ha parado la música Tú Que mal rollo Me da esto El silencio Este Buah Voy a registrar La habitación Esta Pero me parece Que tengo que pasar Por aquí Pero voy a registrar La habitación En forma de algo Basta Que la cague Que es esto Tío No tengo el pollo O sea Tengo que conseguir El pollo Popeye O sea Tengo que conseguir El balancín Vale Perfecto Venga A ver Y esto También necesito Un pomo Vale Esto lo habrá puesto También ¿No? Sí Vale Venga Vale De acuerdo Venga Va Esto está listo Por aquí A ver Por aquí Es por donde he entrado Perfecto Vale Pues no me queda otra Que pasar por la puerta Que puedes pasar Por la pared Venga Vamos Verás tú Como salga algo De aquí Venga Coño Chaval ¿Qué dices? Tengo que meter la mano Voy a abrir la puerta Antes No jodas Voy a abrir la puerta Antes Yo me curo el culo Pero ya Chaval Tengo que meter la mano Aquí dentro En el váter No 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 Sí Ya te digo Mira que rico Guau Que asco Mi mamá Métela más A ver si llegas Minutero Hostia Ahora sí que tengo ya La llave del minutero Algo ha pasado Mira tengo la mano Hola que detallazo ¿Lo has visto la mano? Que guapo Que guapo lo de la mano Está llena de mierda ¿Qué pasa aquí? Bueno chaval Qué ambiente Tiene el juego este Tío ¡Ey! Un pollo Un pollo Vale Tengo un pollo Tengo uno Hostia Pero esto no se parece En nada A lo de antes ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué pasa? Está cerrado Colega No, 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 no No Pum Esto explota Está cerrado Colega No me jodas Hostia Voy a beber Un poco de Monster Así que Si me da el infarto Que me da bien Ahí, ahí, ahí No jodas Tío Esto no se parece En nada A lo de antes ¿Eh? Coño Venga va Vamos a poner el pollo La figura de la paloma Ahí mismo Porque me falta el otro Por lo menos Yo tengo el gallo Aquí puesto El gallo quirico Vale Tengo que ir al reloj Al reloj Al reloj Vale Porque esta no me va a dejar No tengo el pomo Vale Venga va Venga va ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Una polla ¿Quién dijo miedo? Estoy cagado Qué valiente soy, ¿no? Soy un valiente Uh Esto se rompe Bueno Hostia Que puedo entrar en esto Pongo Pongo el minutero No, no Me meto directo O sea Voy a meterme aquí directamente A ver qué hay A ver James Te estoy viendo las piernas Mira ¿Lo has visto? Que te veo No voy a pasar por ahí Es que ni se te ocurra Ay Que tengo una bebida esotónica Aquí ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? Está algo colgado Hay algo colgado Hostia 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 No, no me spoileis De momento No me spoileis Nada Sí, hombre Espérate Que está leja de puta Esta ¿Y si la dispara A través de aquí? Verás tú Ven aquí, hombre Ven aquí, perra Fuera 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 Hostia No me das No me das Que no Me das Que no me das He dicho Hostia Mira, chaval Mira qué guapo Tú Está O sea Está guapísimo Parece que hay un pollo ahí colgado Hostia Qué guapo Hostia Qué guapo Hostia Qué guapo Chaval Venga, va Vamos por aquí Que aquí hay una bebida Isotómica Vale Vamos a ir Hacia Sí, el balancín Porque no puedo ir Por otro lado O sea, tengo que ir Aquí Por cojones Ah, tengo que ir Para adelante Chaval Claro Me falta esa habitación La 209 Me cago en su puta madre Que si no No tengo el pollo entero Eso Eso lo dicen Algunos Me falta Qué es esto Ala, 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 ala Ala, ala, ala Ala, ala, ala Pero te lo juro por mi madre Que mira para atrás Te lo juro Porque me muero Yo ahora mismo Que mira para atrás Que mira para atrás Que hostia Sentido Hostia Puta Qué mal rollo Chaval Hostia Que la he escuchado Atrás Mío Hostia Chaval Tengo los pelos Ahora mismo Que rayo El adamantium Qué mal rollo Chaval Joder Cojones Esto lo deberían de mejorar El coger las cosas Está un poco Regulero Venga va Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir el pestillo Porque esto Esto va para afuera Qué coño Hay detrás Ahí Madre Ves Hostia Chaval Uff Uff Al pollo Hostia 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 Que es un maniquí Que es un maniquí Colega Trozo deformado De figura Si no me ve No hay delito Si no me ve No hay delito Me piro Me piro Al balancín ¿No? Una polla Para tu padre A ver Venga Corre 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 Si está Pero Espérate Porque creo que Tengo que Tengo que pegarlo O unirlo Si Hostia Que pato Más raro No Hostia Hostia Ahí Hostia Hostia Una llave Mira El snitch Dorado Llave Alada Hostia Y la Será esta De aquí Será para esto De aquí Efectivamente Una polla Una polla Una polla Una polla Salto yo por ahí Una polla No jodas Chaval Bueno James Que Dios Tepille Confesado Venga Vamos Quien dijo Mido Abajo Eh Han cortado La animación Que falso No hombre Eso no se corta Tío Hostia Que bien Está hecho Mira Eso Esto 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 Son como Recuerdos O algo Es que no entiendo Yo por qué Suena ese sonidito Y vibra ahí El mando No entiendo Qué coño Quiere decir Eso Tío Es que Sí 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 Se parece Que recuerda O sea Son como Dejabús Yo creo Que son como Dejabús Por eso Por eso Vibra Porque es como Has encontrado algo Que te recuerda Algo Ay mira Hostia Vale Esto está cerrado Por un padre y un hijo El padre se llama Juan Y el hijo Ya te lo he dicho Ya se ha limpio La mano Que eso es importante También Vale Tengo para desbloquear La 109 La 111 Venga Vamos a ir a la 109 Vamos a ir por aquí Joder Joder Qué ambientación Tío 110 110 100 Intentar la 109 A ver Porque tengo que pasar Por ahí seguro Hostia Bueno Esto aquí Qué hay Aquí no hay nada Venga 109 Que puedo entrar Vale Aquí Hay Una cerradura De algo Eh Cuño Las del cementerio Yo soy James Ángela 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 Ok Aquí no hay nada No hay nada Ihr Yo, tú, todos somos lo mismo. No estoy como tú. ¿Estás miedo? Lo siento. Lo siento. ¿Has encontrado a tu madre? No. ¿Esa vivía aquí? ¿En este edificio? No lo sé. ¿Qué dijiste? ¿Cómo sabías eso? ¿Qué? Bueno... Yo solo pensé porque esta es donde estás buscando. ¿Cómo más? Sí. Sorry. ¿Has encontrado a la persona que estás buscando? No, no. ¿Sí? ¿No? Her name es Mary. She es mi esposa. I'm sorry. ¿No? 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 ¿Qué? Tengo que encontrar mi mamá. ¿Puedo ir con ti? Esta ciudad realmente es peligrosa. Ahora sé lo que te decía en el cemité. No, está bien. Además, solo te aceleré. ¿Qué tal eso? ¿Vale? ¿Puedes guardarlo para mí? Claro, no problema. Si lo manté, no estoy segura de lo que podría hacer. No! ¿Qué haces? Estoy desculpada. He estado mal. Por favor, no. Hostia. A mí me da... A mí me da que esta se ha cargado la madre con el cuchillo. Y de ahí que diga que se ha portado mal, que la está buscando y todo eso. Porque creo que está como en el purgatorio o que se ha vuelto también crazy como este. Porque no es normal. Cuchillo de Angela. Cuchillo de Angela y una llave. La llave... La llave de mi nabo. A ver qué llave... Vale, venga, va. Entonces no la he cagado, o sea... Te voy a matar en agosto. Que encima jode más. Toma, hijo de puta. Toma. Hostia, hería de puta madre. Eso irá roto, eh. Pero... Las físicas hasta ahí no llega. Hostia, no me puedo equipar el cuchillo. Problemas. Pues yo me pensaba que sí. Llevo en el bate del principio. Están como una puta cabra estas gente, eh. O sea... Disculpa que te diga. Pero esta peña... O sea, uno está buscando a su esposa muerta. Y esta está buscando a su madre que también está muerta. O sea... Estamos locos. Gracias por todo, eh. Gracias. Gracias. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Hostia, chaval. Eh, pero aquí hay una puertecita. Ah, claro. Que está... Está entablillada. Vale. El cielo está en carbín que un quintado. A ver. Ahora tengo que ir para abajo hacia la 111. No suena convincente esto, eh. Hostia. 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 Suena... Suena muy feo esto, eh. Suena a cabeza a nido. Hostia. Venga, vamos a la 111. A ver qué hay aquí. Hostia. No hay nada. Vale. Pues vamos hacia aquí. Y si por aquí no puedo salir, pues... Tengo que pasar hacia el otro lado. Ah, sí. Mira. Vale. Pero por el otro lado... Ah, claro. Vale. Que era la 110. Vale. Lo que se podía pasar era la 110. Vale. Pues por aquí. Venga, vamos. Más balas. Esto está cerrado. Esto no se puede ir por aquí. O sea, necesito un puto sitio de guardar, por favor. Una S en una puerta. Una S. Ya te digo, la pareja ideal, eh. De putos locos. ¡Uy! ¡Uy! El pianito. Berth Laflame. Alexander... Esto seguro que si lo buscas en Google, está, eh. La mierda. Está fijo. A ver. Venga, sí. Me toca jugar ya. ¡Oh, hostias! Otra jeringa más. Y más balas. Y más balas, colega. ¿Y dónde está la puta esta? ¿Dónde está la puta? No la veo. 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 Ahí te quedas. ¿En serio la tengo que matar a esta puta de mierda? ¡Fuera! ¡Uff! ¡Una foto! Dar la vuelta. 16. ¡Hostia! ¡Juntos! ¡Juntos siempre! ¡Forever together! Buah, me quedan mucho balas, tú. Estamos liados. Pero a esta puta me la he cepillado. ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¿Dónde hay un punto de guardado? Necesito un punto de guardado ya, eh. No, en serio. O sea, ya necesito un punto de guardado ya, eh. Ah, mira. Aquí a la vuelta, ¿no? O sea, ya a las 212. Porque ya no tengo nada que hacer por aquí. Que yo sepa, ya no tengo nada que hacer. Ya a 212. Venga. A ver. Vamos a guardar, pero ya. Vamos a guardar, pero ya, chaval. Después de todo lo que he hecho, como para no. O sea, mira. De 4 horas 36 a 5 horas que llevo ya, chaval. Socorrito. Y esto dice que 25 minutos después, más para allá. Entonces serían 5, 10, 15, 20, 25. Entonces aquí. Eh, eh. Eh, eh. Pues tiene que estar por aquí. Pero esto cuando paso de oro no pasa de oro, ¿no? No. Es que es 5, 10, 15. Aquí. Ah, sabía que, digo, algo de eso era. Vale. O sea, que tú ya has hecho esto y se acabó, ¿no? Vale, vamos a ver. Vale. Entonces tenemos esto por aquí. Esto ya lo tenemos hecho. Y ya no hay nada más. La M de minutero. La M. Ah, la 202. Vamos a ver la 202. A ver si se ha abierto la M. 202. Venga, vale. Por aquí. Sí, sí se ha abierto, sí. Hostia. Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿qué dices? No, 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 no. Espera, espera, espera. Yo voy a registrar primero esto, ¿eh? Hola, chaval. Hostia, chaval. Hostia, chaval. ¿Qué es esto? 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 Hostia, está mazo de bien hecho esto, ¿eh? También. O sea, esto está mazo de bien hecho. ¿Qué coño es esto? Ah. Ah, hostia, aquí hay otro puzzle. Bueno, pues tenemos un problema. Que tú vas a tener un puzzle diferente al mío. ¿Qué es esto? Esto es una calavera. Esto es una calavera. Pero claro, a ver, a ver. Ah, agujero. ¿Cómo? Hostia, no estoy entendiendo. Espérate, espérate. Ah, espérate, espérate. Voy a romper esto, a ver. Son... Sí, sí. Hay un montón de bolillas. ¿Qué coño sea esto? Son bolillas, creo. A ver. ¿Qué hay aquí? Hostia, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver aquí que hay. A ver aquí que hay. ¿qué es esto que hay aquí abajo? vale, vamos a mover el mueble para allá para que se vea simplemente una polilla es que tengo dos polillas aquí ahora mismo, tengo una con una calavera y otra con una media luna parece... vamos a ver por el agujero pero no creo, vamos a verlo no, no tiene nada que ver el agujero a ver, por aquí no no, no tiene nada que ver lo del agujero o sea, ahora mismo tengo yo tengo una polilla tengo dos polillas con una calavera claro, tengo dos polillas con una con una calavera una con un círculo una con un círculo dos con un círculo claro, pero es que lo mío es diferente vale, media luna más calavera más calavera calavera esta a lo mejor sería o las alas serían un, dos, tres, cuatro no puede ser cinco, seis cinco, seis cinco, seis siete, ocho el primero puede ser ocho ahora polillas por ¡ah, no! ¡hostia! ¡hostia! ¡no, no, no! ¿qué es? media luna más calavera menos círculo yo creo que son las alas si no es que porque no puede ser los círculos o sea, sería uno no a ver media luna sería uno, dos a ver a ver a ver a ver es que yo yo creo que son las alas es que yo tampoco lo sé o sea el primero a ver el primero no tengo ni puta idea el primero lo mejor es que a ver son cuatro alas y otras son ocho alas ya son ocho a ver lunas vale, lunas dos eso ya son cuatro cuatro y ocho nueve nueve menos uno dos tres cuatro el primero si no he contado mal debería ser un uno no no creo no, porque no creo serían círculos por hostia puta que hostia puta que cojones chaval que es que yo tengo multiplicaciones y todo es que no sé si son los círculos o son las alas aquí serían cuatro cuatro por ocho no puede ser es imposible cuatro por ocho menos las lunas no puede ser tiene que ser no puede ser no puede ser cuatro por ocho no puede ser porque si no luego es que es imposible no puede ser tiene que ser la cantidad de tiene que ser una, dos, tres, cuatro 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 de estas cuatro medialunas seis, siete, ocho aquí serían a ver la primera serían ocho más calaveras que serían cuatro ocho más cuatro doce doce menos los círculos los círculos serían diez ocho a ver no sé si esto es así hostia puta no lo estoy pillando no lo estoy entendiendo el puzzle no estoy entendiendo el puzzle porque medialunas vamos a ver medialunas cuatro cuatro medialunas cinco seis cinco seis siete ocho 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 más cuatro ocho más ocho dieciséis es que no tiene ni puto no tiene ni puto sentido porque ocho más ocho son dieciséis y ahora menos menos dos son catorce menos dos son catorce catorce doce no puede ser es imposible es que no tiene sentido no tiene sentido cuatro es que no sé si es cuatro en el primero y ahora este es una multiplicación chaval estos han fumado un porro los cabrones harían dos harían cuatro cuatro por cuatro por dos son ocho menos cuatro dos son dos y dos son cero no puede ser es imposible el segundo no es cero el segundo no es cero es imposible el segundo no es cero no estoy entendiendo el puzzle te lo juro uno dos tres cuatro dos por dos son cuatro uno por dos son cuatro claro pero es que cuatro por dos son ocho cuatro por dos son ocho no cuatro por cuatro no cuatro por ocho es que no puede ser cuatro por ocho no puede ser porque luego le restan las lunas segundo puede haber voy a poner ya que es a lo máximo un nueve y aquí serían ocho más y aquí también no es imposible como que las cantidades que están como que las cantidades que son dibujadas claro claro eso es lo que yo estoy haciendo pero es que a mí me pone un porcentaje a mí me pone en una un por o sea por ejemplo en la en la en la segunda a mí me pone círculos por calaveras menos lunas y pues tengo en una tengo uno dos tres cuatro cinco 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 y serían cinco cinco por dos diez sí dos que son las las estas cinco por dos son diez cinco por dos diez menos uno dos tres cuatro 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 cinco seis seis siete ocho ahora serían hemos dicho círculos por calaveras que serían cinco por dos son diez menos ocho dos aquí sería un dos pero en el de arriba me pone las lunas que serían hemos dicho que eran ocho ¿no? cinco por dos diez ocho más dos son diez que no podría ser menos menos las menos el círculo que los círculos hemos dicho cinco cinco vale y abajo serían dos más las lunas que hemos dicho que eran cinco cinco más dos más ocho ocho y ponen dos palitos y un círculo que no sé si será más o sería menos a entre o sea serían cinco o sea serían dos más ocho que serían diez entre dos a cinco no cinco entre dos o sea cinco las lunas hemos dicho que eran ocho dos más ocho son diez entre los circulitos que hemos dicho que los circulitos eran ah no no serían no uno sí entonces a dos eso es eso es eso es ya está hecho eso es vale aquí estaremos todavía dándole un poquillo supongo y si no haremos una pausa para comer las ocho y media qué es esto chaval yo no qué dices tío yo no me tengo la mano aquí venga va qué cojones un segundero hostia hostia que si lo oigo hostia que si lo oigo hostia que si lo oigo si claro al reloj hostia a ver eh me ha salido un destello de algo hostia qué cojones tío bueno vamos al reloj vamos al reloj ay 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 qué es esto hostia estos maniquí estos maniquí no estaban antes eh hostia yo voy a guardar estoy cagado eh o sea tengo la caca la tengo la caca que asoma el hocico eh vale y la y la respuesta aquí del más veloz que serían lo que queda no puede decidirse 25 vale y el más veloz escaló pero en el aire tropezó aún no se ha caído pero está en medio camino pues entonces tiene que ser o arriba o abajo pues si está en medio por cojones tiene que ser o aquí ahí y si no es ahí se ha quedado en medio camino aquí no se ha quedado en mitad del camino ah vale el mío es un 3 el tuyo el mío es un 3 vale y ahora se ha tenido que desbloquear la de la H hostia y la de la H ahora como es hostia y como tengo que ir yo ahora a la de la H que tengo que darme toda tengo que entrar por aquí no por donde coño tengo que entrar yo hacia la H por la escalera probamos por la escalera a ver es que la H es que está en la misma planta no la de la H es la hora la M es los minutos y queda otra queda la S que la S está en la primera planta vamos hostia porque mira para arriba todo el reto ah por el que nos hemos caído por ahí o que cojones tío estoy bien que marca del suelo ah si 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 hostia chaval que dices colega claro me está me está haciendo que vaya hacia la hacia la puerta esa vamos hacia la S venga va joder que bien está hecho cada vez esta pirámide hostia que bien está hecho chaval coño no sé lo que hay que hacer hostia no sé lo que hay que hacer no sé lo que hay que hacer yo estoy huyendo como un hijo de puta porque matar porque matarle no le puedo matar hostia no no hay que matarle porque me están dando balas por todos los lados oh en serio no le estoy haciendo nada en las partes por los alrededores hay balas pero que vamos que no le estoy haciendo ni cojillas yo creo hostia hostia o hay que aguantar a ver si hay que aguantar porque ahora está empezando a caer agua hostia uff dame 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 aquí métamela por el culo hijo de puta métamela por el culo hostia que hostia me ha dado hostia hostia no lo sé o sea yo estoy aguantando pero no sé si tengo que aguantar o no sé yo estoy disparando pero eh ha sonado hostia ha sonado ha sonado ha sonado ha sonado la hostia cepira ha sonado la sirena hola que guapo no lo sé no lo sé Otra vez Hostia que guapo chaval Sí, le he ido disparando Pero vamos que no le hacía nada Lo único que he ido haciendo es Que mate todas las cosas del escenario Pero hostia chaval Hostia que guapo chaval Hostia que guapo chaval Hostia 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 la puta Pues nada No, no, no te hago spoilers De momento no te voy a hacer ningún tipo de spoilers Joder que guapo tío Joder que guapo tío Como me mola esto Sonido Joder Joder Y el juego me lo tengo que pasar en menos de 10 horas, una polla, chaval. Y el juego me encanta tener el platino de este juego, pero me da a mi que yo soy muy torpe para 10 horas, ¿eh? ¡Hey! Fue tú, ¿verdad? Tú eres la persona que puso en mi mano. Hmm, quizás lo hice. ¿Qué es una pequeña chica como tú haciendo aquí, por lo tanto? No sé, ¿qué es una gran chica como tú haciendo aquí, por lo tanto? Hey, eso no es muy bueno. ¿No los padres enseñaron nada más? ¿Qué tienes ahí? Ninguno de tus negocios. No te gustó Mary, por lo tanto. ¿Qué? ¡Hey, espera! ¿Cómo sabes nuestro nombre? No sé, por aquí no puedo ir. ¿Y qué quieres tener? ¡Joder! ¡Qué guapo está esto, chaval! ¡Qué guapo está esto, chaval! ¡Eh! ¡Uf! ¡Ah! 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 A lo mejor en normal te dicen cómo te vamos a dar algo. No jodas. A mí sí me han dado balas, pero encima soy gilipollas y las he desperdiciado. ¡Ah! 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 Sí. This is it. Mary. Could you really be here? Sí. Patrick Chester dijo Edward Blanchett, por favor. No. Uy, esto me parece a mí que aquí hay que hacer algo. Uy, Uy, u taninha. Uy, u. Uy. Uy, u. Uy, u. O sea, estoy a oscuras y estoy hecho mierda ahora mismo. ¿Tienes un pañal? ¿Tienes un pañal? ¿Me puede valer? ¡Hostia! ¿Qué es esto, chaval? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo el puerto! Este. Uy, el paseo este. Es que no sé lo que... ¿Cómo? ¡Hostia, chaval! ¿Qué turbio es esto, no? ¡Hostia! Esta tumba es mazo de turbia, tú. ¿Por qué no me abres para tomarme un mojito? ¡Hijos de puta! Yo estoy tirando por aquí para ir mirando... Para ir mirando un poco todo el mapeado, pero no sé... Yo creo que solamente es un único camino, pero yo estoy mirando por si acaso hay alguna cosa escondida o algún trofeo o algo... No suene. O sea... Que no nades aquí, porque va a venir alguien y te va a comer la almeja. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? Uy, cinemática, silencio No, eres... No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tipo de lugar? ¿Qué tipo de dos amigas Michael especial? Te lo voy a mostrar si quieres. Sin embargo, si tienes que estar en algún lugar. Hay algo más que hacer. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy solo me jodiendo con ti. ¿Dónde vas? Es de esta forma. ¿Vas a ir conmigo? ¿No puedes decirme dónde está? Espera. ¿Vas a dejarme aquí? ¿Solo? ¿Con todos estos monstruos alrededor? No, solo... ¿Es porque... No me parezca con ella. No me gustó, ¿no? ¿Estás mal? Solo... Vamos. ¿Está bien? Sí. Madre mía. Esta quiere... Esta quiere que la unte. Sí. Desde luego. Esta quiere... ...que la arranque... ...que le diga... ...porque tiene la unte. Tiene... ...la mariposa en las tetas. También puede ser, eh. Qué guapo está la ambientación, no? Qué guapo. El puerto este mola un huevo. A ver, súbete la falda, bonita. Que te voy a explicar un par de cosas. Que te voy a enseñar lo que hago yo aquí. ¿Ah, sí? Bien, bien. Me gusta, me gusta la idea. Yo encantado. Lo mueve bien, eh. Joder el ambiente, tío. Qué guapo, eh. Bueno, ¿qué es exactamente? Había de ser un lugar especial para los jóvenes en estas partes. Es un lugar especial para las parejas jóvenes, dice. Más fácil si te lo enseño. ¿Cómo te lo enseñé yo? ¿Cómo te lo enseñé yo? ¿Cómo te lo enseñé yo? ¿Red's Room? ¿Cómo? Por aquí no es, no? Pues vamos por aquí. Vamos por el otro lado. Te voy a meter aquí entre los matojos. Y te voy a explicar... Te voy a explicar la diferencia entre dentro y fuera. Te voy a enganchar del pelo ese con las puntas teñidas. Y me parece que no te va a salvar nadie. Y me parece que no te va a salvar nadie. Encima ahí con el vestidito ese que parece Jill Valentine. Yo creo que tienes un problema conmigo, eh. Aquí en un sitio solo. Encima... Sí. Yo también lo pienso. Porque... ¡Ah! ¡Hala, qué hija de puta, eh! ¡Claro! ¡Ya sé dónde me quieres llevar! ¡Ya sé dónde me quieres llevar, cochina! ¡Ya sé dónde me quieres llevar! ¡Me quieres llevar aquí al motel! ¡Puta! ¡Uy, esta! ¡Uy! ¡Uy, esta! No, que coche de poli. Y ahora mismo estoy donde... Un coche azul. Y hay un coche de policía. Pues está el motel al lado. Donde tienes que llevarla, te dice. Pero no tiene... Pero no hay nada, eh. ¿Por qué haces eso? Eh, has visto que si le rompes un cristal te dice... Oye, ¿por qué haces eso? Porque quiero saber si hay... Claro. Porque quiero saber si aquí hay tema que te quema... ¡Eh! ¡En pedazos! Me ha saltado un trofeo. ¡Ah! Destruye 50... Destruye 50 ventanas. ¡Eh! ¿Aquí ahí ves? ¿Eh? ¿Por qué hago esto? Porque mira la bebida que hay aquí, perra. Que nos vamos a emborrachar y vamos a hacer... Vamos a follar como locos aquí tú y yo. Ven aquí. Ven aquí tú y yo que vamos a... Te voy a... Te voy a... Nos vamos a emborrachar y vamos a hacer que... Que arda a Troya. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? No tengo el objeto necesario. Hay un gato aquí. Hostia, un gato... Eh... En uno de los coches. A ver... Aquí no hay nada. Y aquí... A ver... ¡Ah! Te has asustado. Pues cuando te enseñes lo que tengo aquí colgado verás como te asusto más. Hay que ir al motel. Pero yo estoy haciendo un poco la pirula aquí, para saber. A ver... Sí. Hay que ir al motel. Que quiere esta... Quiere esta... Pues eso. A ver... ¿Dónde está el motel? Está por aquí. Pues vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué se supone? A ver... Por aquí. Por donde entran los coches. Jack's Inn. Se llama esto. A ver... Nada. ¿Has estado en un lugar como este? Las paredes son tan altas. Puedes escuchar todo. Llega. 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 Jealousia. Dice que se oye todo por las paredes. Amor. Odio. Celos. En la recepción. Sí. Hay una... ¡Hostia! Hay una caja fuerte. Y aquí hay una nota que dice... Si alguien necesita algo, estoy arreglando las tuberías en la 107. Y por la parte de atrás no hay nada. En la 107. Vale. O sea que ya tenemos rumbo para donde ir. Porque aquí... Esto... No tenemos el código todavía. Y las fotos... No creo que sean las fotos, ¿no? Es que las fotos tienen números por abajo. O sea... Cuando le das la vuelta tienen números. Es que esos números... Este tiene un 16. Pero es que claro... Debería de ser, ¿eh? Debería de... Esas... Debería de ser, ¿eh? Algo hay que hacer con las fotos. Esas fotos dicen algo. Y si no es en este... Es en... En la otra parte del pueblo. Que hay otra... Otra cosa de esas. Vale, he guardado. Hey, ¿estás bien? Es como... Si, me he quedado como paralizado porque estoy buscando, coño. Estoy buscando... Estoy guardando la partida asquerosa. A ver, voy a dar la vuelta por aquí. Cerrado. Hmm... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es la parte de atrás está cerrada con una... Con una... Con un candado, ¿eh? No importa. Vamos a encontrar una manera de abrirla. 104. La 105 yo... No, no... No, no... Pa' mí no se abre, ¿eh? La 106, sí. La 106. Qué acogedor dice En esta habitación no me gusta nada Devemos irnos Vale, no hay nada en esta habitación Pero esto si lo transformamos Al lore Puede ser que en esta habitación Se alojaran James y Marie Por eso es la que está abierta Y por eso dice que no le gusta nada Porque aquí algo pasaría entre ellos Alguna movida o algo pasaría Vamos a subir para arriba A ver qué hay Yo es que todo esto me lo transformo en el lore ¿Sabes? O sea, trato de... ¿Tú no? Para encontrarle algún sentido Porque es que si no ¿Puedes dejarme entrar? Ah, que te tengo... Ah, que te tengo que abrir la puerta Que tú no puedes saltar a la ventana Eso puta de mierda Joder, qué bien Pues mejor todavía, más fácil Así ya sé si lleva o no lleva Que a lo mejor no lleva, eh Y me gusta más ¿Y tú? ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Esto qué dice? Espérate que me... Espera, espera, que yo estoy leyendo una nota Me pone siento que nos hemos atascado Y ya dice que va a salir bien Pero las cuentas no mienten Todos los números lo indican Todas las habitaciones deben ser reamuebladas Luego tenemos que multiplicar el resultado Por el coste de la mano de obra Después está el trabajo de fontanería En las habitaciones de arriba Te juro que a veces diría Lo que fue... A veces también me voy a tirar la toalla Ya no tengo 33 años Si sumamos que todo debería cuadrar Quizás haya esperanza para los 5 Esto entonces sería en todas las habitaciones Y multiplicarlo Por las habitaciones de arriba Claro, es que tú estás leyendo la nota Pero claro, ya en plan casi recién hecha O sea... Claro, es que yo no Yo lo mío es más jodido Que será el mismo... Será el mismo resultado Pero... Pero claro ¡Hostia! Me parece que me parezca bien en este ¡Hala, hala, tú! ¡Hala! Se ha dicho la pava lo de que si le queda bien Póntelo Póntelo, póntelo No le puedo decir que se lo ponga Se ha quedado ahí un poco... Pasa al baño, hombre Pasa al baño, póntelo Póntelo También Vale, o sea... Son las habitaciones Y ahí hay una caja fuerte O sea, es que la... ¡Hostia la nota, tú! ¡Fuf! La de... La de la garita Pero es que a mí me pone... ¡Eh! Todas las habitaciones deben ser reamuebladas Luego tenemos que multiplicar El resultado Por el coste de la mano de obra Después Está el trabajo de fontanería En las habitaciones de arriba Pero si hago caso A las palabras que están en mayúscula Serían todas las habitaciones Multiplicar habitaciones de arriba Por 33 Por 33 Y sumarle 5 ¿Y cuántas habitaciones tiene esto? Creo que son 108 108 Es que, claro Todas las habitaciones son 108 O sea, las más grandes son... O sea, a ver No hay más de 108, ¿no? Yo creo que más habitaciones no hay No, creo que son 108 108 108 108 Ah, no Todas las habitaciones O sea, tengo que contar el número de habitaciones Y multiplicarlo por los de arriba O sea, las de abajo por las de arriba Tengo que sumar... No No, porque entonces Multiplicar las de arriba Por 33 Y sumarle 5 O sea, serían 108 Por 108 Por 33 Más 5 Sería Pero es que no puede ser Es que si yo hago eso Serían 108 Por 33 Más 5 Sería 3569 Que a lo mejor es eso La contraseña A ver Voy a probarlo Pero no creo que sea diferente No creo que sea diferente Pero a ver 3 5 Como que las que hay Ah, entonces serían 8 8 por 33 8 Ah, no 8 No, pero la nota me pone En la nota En la nota pone Todas las habitaciones Hay que tener Vale Multiplicar las habitaciones De arriba Por 33 Y sumamos 5 Y las de arriba Creo que son 4, ¿no? Las de arriba Las habitaciones de arriba A ver Pero es que pone algo De todas las habitaciones Es que creo que son 8 8 por 1 2 3 8 por 3 16 Y le sumamos 5 No No, arriba está La del conchón A2 Sí Y abajo Son Si son 8 Abajo son 5 Abajo 1 2 3 4 5 6 6 6 6 por 2 Son 12 6 por 2 Son 12 12 12 12 Por 33 Más 5 Sí Porque pone Le sumamos Te pone Todas las habitaciones Deben ser remuneradas Reamuebladas Luego tenemos que multiplicar El resultado De la mano de obra Que eso es Paja Te pone Todas las habitaciones Multiplicar Habitaciones de arriba Por 33 Y sumamos 5 Y es que me pone 401 Entonces serían 6 6 Es que todas las habitaciones Todas las habitaciones Son 8 O sea Todas las habitaciones Son 8 Vale Ahora se multiplica Por las de arriba Que serían Por 2 Por 2 516 Por 33 Más 5 533 Todas las habitaciones Deben ser Reamuebladas Luego tenemos que multiplicar El resultado Por el coste De la mano de obra Si Después Está el trabajo Pone Después el trabajo Después está el trabajo De fontanería En las habitaciones De arriba A ver A lo mejor Claro A lo mejor Está A lo mejor Hay alguna cosa Más arriba Pero es que No he visto nada El coste De la fontanería Está en las habitaciones De arriba Pero es que No hay nada En el baño Aquí no hay nada No hay ninguna Nota más Ni nada Aquí Aquí no hay nada En las habitaciones De arriba Aquí Es que no hay nada No No Claro Es que algo Me falla Pero sé que son 8 8 8 8 por 2 Es que Son 8 habitaciones En total No Pero es que serían Pues entonces A ver Las habitaciones Totales Son 8 Según tú 8 Y ahora Y ahora serían Por las de arriba Que serían 2 Serían 16 Por 33 Más 5 Es que me sale 533 Es que algo falla Aquí Es que no me sale Nada Es que Es que abajo Son 8 Son 8 habitaciones No Son 6 6 La 1 2 2 3 4 5 6 Vale Entonces serían 6 por No Son 2 habitaciones 2 habitaciones 6 por 2 Son 12 6 por 2 Son 12 12 por 33 Más 5 401 Es que No puede ser Me falta Algo más Es que A ver La nota La nota Dice Todas las habitaciones Que serían No Todas las habitaciones Serían 6 abajo Y 2 arriba No Más 8 No puede ser A ver Todas las habitaciones Son 6 y 2 Son 8 8 8 Ahora Multiplicar Por Las de arriba Que son 2 Es que No puede ser Y le sumamos 5 533 Es que No puede ser Entonces Claro 6 O sea 8 8 habitaciones De abajo No Las habitaciones De abajo Son 6 Y las habitaciones De arriba Por 2 Es que Son 12 Todas las habitaciones Deben ser Remuebladas Luego Tenemos Que Multiplicar Es que Dice Todas las habitaciones De Deben ser Bueno Luego Tenemos que Multiplicar El resultado Por el coste De la mano De obra Pero es que Eso Después de Después está El trabajo De fontanería En las habitaciones De arriba Te juro que A veces Daría lo que fuera Por tirar la toalla Ya no tengo 33 años Si sumamos Que todo Debería cuadrar Quizá haya esperanza Para los 5 Todas las habitaciones Es que Todas las habitaciones Son 8 Es que Serían 6 de abajo Por 2 de arriba No Es que 281 No puede ser Tampoco Todas las habitaciones Y 8 por 8 Por 33 3 Más 5 2 1 1 7 Es que Tío Es que O sea Pero es que O sea O no me entero yo De la nota Porque Si tú Lo jugaras En difícil Y tuvieras La misma nota Que tengo yo Haría lo mismo Que yo Todas las habitaciones Deben ser Reamuebladas Todas las habitaciones O sea Serían 8 habitaciones Luego Tenemos que Multiplicar El resultado Por el coste De la obra Por el coste De la obra Ese es el dato Que me falta Yo creo Sería 8 Por el coste De la obra Y el coste De la obra Donde coño Lo pone El coste De la obra Ese es el dato Que me falta A que si A que ese es el dato Que me falta El dato Es que me falla algo Es que son 8 Pone Número de habitaciones Por el coste De la obra A ver La 106 Es que no te pone En total Es que La foto O sea La nota Tal y como La leo yo Pone Siento que nos hemos atascado Ella dice que va a salir bien Pero las cuentas No mienten Todos los números Lo indican Y pone En mayúscula Todas las habitaciones Y luego en minúscula Deben ser Reamuebladas Luego tenemos Que multiplicar En mayúscula El resultado Por el coste De la mano De obra Después Está el trabajo De fontanería En las habitaciones De arriba Te juro Que a veces Daría lo que fuera Por tirar la toalla Ya no tengo 33 años Si sumamos Que todo Debería cuadrar Quizá haya esperanza Para los 5 Y las cosas En mayúscula Son Todas las habitaciones Multiplicar Habitaciones de arriba Por 33 Sumamos 5 Esas son las Las palabras Que están en mayúscula Y todas las habitaciones Son 8 Que yo sepa 8 Y ahora Por las habitaciones De arriba Es que no puede ser Es que volvemos otra vez A lo mismo Es que 8 por 2 Son 16 Y ahora A no ser que sea 16 por 33 Más 5 No Porque son 533 Igual Es que no Es que tiene que ser Una cifra De 4 números Es que todas las habitaciones Son 8 Son números Son números O sea A ver 6 habitaciones 6 habitaciones Por 2 Que están arriba Son 12 12 por 33 396 Más 5 401 Es que son 401 Es que 401 Sí Por eso te digo Que yo voy a tener Un final de distinto Al tuyo seguro 0 4 0 1 Vamos a probar Vamos a probar eso Es que no es ese Es que Es que no entiendo Entonces el que es No estoy terminando De entender La nota Pero es que No hay mucho más Es que dice Todas las habitaciones Es que Si pongo Todas las habitaciones Son 8 Y las Multiplico Por las de arriba Son 2 Es que no puede ser Todas las habitaciones Multiplicar Habitaciones De arriba 8 habitaciones Por 2 Por 33 Más 5 533 0 533 0 533 ¿Puede ser? A ver No creo Pero bueno 0 5 0 533 Chaval Te cagas Hostia puta ¿Qué pasa ahora? Si, si He abierto He abierto La esta Pues no Pues no, no, no La mía es 0 533 Lo acabo de abrir Ahora mismo Creo que Solo te salvaste Mi vida Back there Lo que hice La han atacado Una patipolla De esas Así Amo Hostia Pues la mira Pues fíjate Tu este Es diferente al mío En difícil Pues que va A mi era 0 533 Vale A ver Esta puerta Está abierta Joder Tengo 6 isotónicos Ahora Hostia ¿Y ahora qué? Caja fuerte Gato hidráulico Pero es que no tengo caro A ver Ah, vale La llave de la puerta Coño Soy gilipollas Que he cogido la llave esta De aquí Venga, vale Ahora no sé dónde Con esta Ah, por aquí Por aquí Por aquí Bien, dice Se la deja A dónde vamos Por aquí Por aquí ¿Dónde? Por aquí ¿Dónde? Sí La he escuchado Eh, ¿y esto? Hostia ¿Y esto? Residencia Baldwin Hostia Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay un candelabro En una mesa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia No lo entiendo Vale, esto Esto está cerrado Esta casa Esta residencia Está cerrada Eh, eh ¿Qué es esto? Hostia Está mirando algo Pero es eso Lo que está mirando Nada más Estos son balas Hostia ¿Qué es esto tú? A ver Pero es que esto Es una mesa Que no dice nada Simplemente Es como una especie De pintura manchada Aquí Y no me deja Nada más Y por aquí No hay nada más Esto está Bien tirado Vamos a ver Vamos a buscar Más para abajo A ver Eh, ¿y esta Que quiere ahora? ¿Está bien? Sí Sí, es solo Este lugar Solo me da La creta Que no sabes Muy bien ¿Por qué? Pues ya te lo digo yo No sé No sé Se siente Conocer De alguna manera Como Una mala Recuerda No es nada Realmente Vamos a ver Vamos a ir Por aquí Entonces A ver Esto está Por aquí Esto está Cerrado Por aquí Esto está Cerrado Por aquí Estoy registrando Ya ahora mismo Las casas Estas A ver Si hay alguna Abierta Hostia Por aquí No Esta casa Americana Esto Por aquí No hay nada No me hagas Spoiler Que te mato Hostia Aquí se escucha Un coche Hostia Hay un coche Aquí Arrancado Y por aquí Ya no hay nada Ah sí Hostia Intro Strange This should not be here Well It is So What now Now we Look for another way Abre, abre, abre la puerta, abre la puerta El coche, el coche, el coche Uy, tengo una tubería, hostia Hemos cambiado el palo por una tubería Hostia ¿Cómo? A ver, de ahora por donde tengo que ir Porque aquí hay ciento de la madre Aquí hay ciento de la madre Hola, 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 hola Hostia Vení para acá, vení para acá, vení para acá Vení para acá Perfecto Ahí, 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 escupe para afuera, escupe para afuera Hostia, hostia, no estoy viendo nada Hostia, no estoy viendo nada Hostia, que agobio 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 ¡Hostia, que agobio! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, que agobio! Traumatismo, me ha saltado un trofeo. ¡Hostia, que agobio, chaval! Aquí hay una mesa de ping-pong. ¿Cómo que allí? ¡Hostia! ¡Hostia, que agobio! ¡Hostia, que agobio! ¡Hostia, que agobio! ¡Hostia, abre, 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 abre! ¡Uf! ¡Yo me he saltado a todos, eh! ¡Uf! 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 algo nos hemos dejado, pero es que es imposible o sea, eso a lo mejor lo coges cuando es en modo dificultad fácil, en difícil, como me pare me cogen el culo y me hacen aguadillas, ¿sabes? joder, chaval wow, que agobio, que mal rollo ah, coño, y tiene una mariposa exactamente igual la puerta que ella ala, se la saca de todas las tetas no, no, no ahora si vas por delante, ¿no? su perra aquí hay un bar mira, hay una cámara con un cristal ¿vale? ¿cómo? no, porque en la que tengo yo pone 16 o sea y que hay 10 y que y que hay 17 fotos no sé puede ser uy, va, me cago en la puta hostia que se ha metido para acá la perra me cago en la hostia, escucho cosas, tío estoy escuchando movidas ¿qué es esto? ah, mira, esto es una foto esta es la que pone a por todas más balas es que tú estás ahí tú avanzas ahí a muerte me cago en la hostia eh, eh, eh ¿qué es esto? hostia 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 coño estos son como unos recreativos ah, joder las piernas son estas de aquí joder qué susto me he dado, chaval te lo juro oh, un bar de luces oh, un bar de lumis a ver la intro hostia hostia qué susto me he dado pero ¿por qué enciende la luz así? hija de puta mira, coño va a hacer pole dance ahora míralo espérate, eh espérate que espérate espérate tú espérate tú espérate tú que se viene aquí un más 18 en el título del directo, eh ¿eh? bueno, eras cabrón como que no te miras sí, o sea, un tatuaje vienes así, tal me dios a un puti ¿qué es esto? ¿cómo que es este sitio, James? ¿es el lugar especial que conociste? no seas malo no seas malo no seas malo solo hay que ir a través y a través del frente no seas malo no seas malo perdón, no seas malo no seas malo está llegando a mí también vamos a un whisky no seas malo am I crazy you know, for thinking she could be here crazy is one word for it, I guess I can think of another ¿qué es eso? hopeful wow es una manera más de ponerlo ¿qué es lo que estás haciendo? ¿qué es lo que estás haciendo? algo para tomar el edificio ¿me quieres emborrachar, eh, María? ¿quieres que te unte crema solar factor nefra? ¿no? ¿qué es lo que estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. Objetos perdidos, mira, hay una cartera, un anillo, una foto de una rubia, cuidado, y unas gafas, cuidado, cuidado, que aquí ha estado trabajando María, eh. Te lo conoces muy bien María, me parece a mí que, uy, pues mira, y la botella pone The Fight River. Toluca Light, a ver, este es lo de Objetos Perdidos, Heaven's Night, la noche de, a ver, ¿qué más hay por aquí para leer? ¿Quieres bailar para mí, grandullón? ¿Es eso tú? Muy chido. ¿Y César es tú? ¿Te gustaría que lo fuera? ¡Hala, ¿dónde va, chaval? ¡Oh, quiere mandangón! Se sube por la parte de la barra, por detrás de la barra, de la barra de beber. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un escote? Sí, vale. ¿Y esto? Unos labios aquí, bueno, bueno, María, tú has estado aquí. A mí no me engañes. A mí no me engañes, a ver, ¿qué me dices? Aísame cuando quieras seguir. ¿Qué es esto? ¡Hala, mi madre! ¡Hala, mi madre! ¡Hay una ropita aquí de enfermera topornográfica! No, 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 está en el mismo... en el mismo sitio de las barras, en las otras mesas. Ahí va mi madre. Claro, es que Mary, es que Mary en el juego, esta, la María, juraría... ¡Hostia, esto lo han cambiado! Esto lo han cambiado. Yo juraría que María, en el original, era la enfermera. Ah, mira, y esto es para guardar. ¡Hostia, qué bien! Aquí para guardar. Vale. Vale. Muy bien. ¡Hala, chaval! Voy a dejar por aquí porque voy a ir ahora a cenar. Sí. Muy bien. Venga, igual. Chao. Hostia, chaval, qué guapo. Yo juraría que María era enfermera en el... O me he confundido este en el 1. A lo mejor estoy en el 1 y me he confundido del 1 a este. Pero... Es que eso de la enfermera puede ser un guiño al 1 o puede ser que esta sea la enfermera. Y lo han cambiado. No lo sé. Bueno. Como lo hemos guardado aquí, luego seguiremos. Que son casi 3 horas de directo. Vamos a descansar un poco. Vamos a descansar un poco. Vamos a descansar un poco.